Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Aniel Y en el vídeo de hoy, bueno, antes de nada os quiero enseñar el equipito, ¿vale? El equipito Tenemos a Juan, que la verdad que es un Pokémon que me da mucha tranquilidad y a la vez no Porque es que sé que de un algo de tipo eléctrico, el pobrecito mío no lo va a contar, ¿vale? No tengo banda Focus, la quiero, pero bueno Tenemos a Juan con Nidropulso, con medio hielo, triturar saña A Master con Besorena, G-Mordisco, Demolición, Golpecabeza A Darkseid con Terratemblor, Cuchillada, Demolición y Cinta A Kaiser con Terratemblor, Mordisco, Colmillo, Venenoso, Viento y Geló A Rubicito con Drago, Aliento, Pirotecnia, Colmillo, Veneno y Golpeario Y a Garganakel, que en verdad es un Executor, pero que se llama Garganakel Con Trenadoras, Bomba Germen, Hipnosis y Psicocarga Ahí lo tenemos, bien, ¿no? Bien, pues vamos a avanzar Vamos a avanzar Derrotamos a... ¿Cómo se llama? A Gery Derrotamos a Gery en el último episodio También en el último episodio maté a dos Pokémon de ruta No fue queriendo, os lo prometo, de verdad Tuvo un mal día, ¿vale? Tuvo un mal día Creía que los Pokémon aguantaban Pero es que mi equipo es que está demasiado... Está demasiado... Está demasiado chetao, chicos, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos, no? Ya te digo yo a ti que Juan de primeras no va a estar Juan de primeras no va a estar Lo siento, me niego Venga, Master La verdad que intimidas, eres un buen Pokémon, ¿eh? Al principio, pues no me alegré mucho cuando me salió un Snubbull Pero te puedo decir que te quiero mucho, ¿vale? Ven, dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Bueno, vamos a avanzar un poquito Aquí va a haber Pokémon de ruta Y os prometo que voy a intentar no matarlo Venga, va Ahí tenemos a nuestro Kubon Que huye de nosotros Vilmente Objeto Cuchara torcida Ojito Cuchara torcida bien Para... Para Garganakel Porque sube los ataques de tipo psíquico Pero ya tiene la semilla milagro, ¿no? Si no me equivoco Entonces, pues, no me renta Prefiero que me potencie Eso que lo veo usar más, ¿sabes? Vale, talador Vamos a mirar ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Venga, Pokerradar ¿Qué me puede salir? Cositas interesantes, ¿vale? Chicos, cositas interesantes ¿Qué me gustaría que me veáis el cursor, ¿no? Lo estáis viendo Pues Si me sale un Arcanine Soy muy feliz, la verdad O sea, bueno Un Growlithe, chicos ¿Me entendéis? Arcanine es uno de mis Pokémon favoritos Literalmente Me gusta mucho A un Bullpix tampoco le hago asco La verdad O sea, pero teniendo Rubicito No va a entrar en el equipo Pero Buen Pokémon, la verdad Murkrow También me gusta mucho Un Volador Siniestro Lo podemos evolucionar Con la Con la Piedra Noche La verdad que me renta Este no lo sé La verdad que nunca lo he tenido en mi equipo El Skabalier este Nunca lo he tenido en mi equipo No lo sé El Grimmsnarl Me renta La planta esta Siempre me ha dado mucho coraje Me sale este Y me da coraje, chicos Me da coraje Lo atraparía Porque habría que atraparlo Pero me daría Me daría coraje, ¿vale? Os prometo esta vez Intentar no matar a los Pokémon, ¿vale? Aquí tiene que haber 80.000 Objetos escondidos Y los voy a encontrar Aquí no hay nada Ultra Ball Me renta Porque me va a salir Un pedazo de Pokémon Me va a salir un Shiny En esta ruta Que os vais a caer para atrás Tío, no va a haber Ningún objeto escondido Me estáis vacilando Pues ya está Me están vacilando Primer Pokémon de ruta, chicos ¿Qué es? Un Shellmet A ver, puede estar Bastante interesante La verdad Puede estar bastante interesante No le voy a hacer nada, chicos No le voy a hacer nada Porque es que los Pokémon No aguantan nada Mi equipo está demasiado OP Es que mi equipo está demasiado bien ¡Ojo! Funciona especialmente bien Con agua y bicho Tírale Dale, dale Uno, dos, tres Ahí está Ya está Ya está Ya está, ya está Ya está ¿Veis? Es que renta no hacer nada Ni tocarlos Ni tocarlos, chicos Vale Se agregan los datos de Shellmet It evolves when bats in an electric Like energy along with carablast The reason is still unknown No, mi inglés en verdad es mejor Pero bueno ¿Quieres poner un apodo Shellmet? Yes ¿Se va a llamar? Se va a llamar Voy a abrir la lista de los motos ¿Vale? Recuerda que quien quiera mote Esto ya Los que me envían el vídeo entero Se los tienen que saber de memoria Simplemente tenéis que Dejar un comentario En los comentarios del vídeo Y yo os pongo mote a todos Por orden Con que todos vais a tener Simplemente ponerme Quiero mote Y ya está Este se va a llamar Eric Eric ¿Sabes? ¿Eh? Coño Eric ¿Qué es hembra? No da igual Aquí masculinidad frágil No, eh Aquí te toca un Pokémon hembra Te aguantas O sea Mira, por ejemplo Kaiser Kaiser tiene un Pokémon hembra Kaiser es un hombre Es un chico Kaiser es un chico Tiene un Pokémon hembra ¿Pasa algo? No Este Pokémon lleva en el equipo Desde el inicio del bloque Y ya, ya Muy buen Pokémon Vale Aquí hay pelea Ahí hay algo Un Battlefield Hola Aquí hay algo ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Fuera coñas ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Asaltando Aquí hay algo Seguro Aquí hay algo seguro En plan No puedo interactuar con esto Es que ese amuleto Se me hace muy raro Que aquí haya Pokémon Que los puedo traspasar En este juego hay día y noche Porque en el caso de haber día y noche Probablemente Estos sean en estado sólido ¿Sabéis? Aquí hay algo más Aquí hay algo más Vamos, os lo digo yo Aquí el amuleto solo No Aquí hay más cositas Aquí hay más cositas Aquí hay más cositas Lo sé Lo intuyo Lo presiento Lo sé Lo intuyo Lo presiento Pero bueno Mira el cubón Hola mi rey Me gusta mucho este juego Porque aparte de ser una mejora De Pokémon rojo y fuego Como que te cuenta muchas referencias Estoy muy contenta Muy contenta con este juego La verdad que Y además no os hace falta Emulador Que quien lo quiera jugar Simplemente tenéis que iros Al Twitter De Eric Los Tie Los Tie ¿Vale? Los Tie Que es el creador del juego Y él ahí pone Pone el link de descarga Y no os hace falta Ni emulador Porque cuando te lo descargas Es como que te viene Juego y emulador Todo en uno O sea De verdad O sea Increíble Cúrame anda Cúrame Que si me hace falta Que me cures Probablemente no Pero bueno Yo te lo pido Probablemente Venga vamos Aquí Pokémon de ruta Bolsa ¿Qué Pokémon Me puede salir? Poker radar Ojito cuidado Esto es mierda No A ver El de El de Paldea Es mucho mejor También te digo Bueno Paradoja Pero No le hacemos feos Bueno A ninguno Lo hacemos feos ¿A cuál me haría más ilusión? Un Kraunk A lo mejor me gusta bastante El Hatreen este raro también No sé En verdad cualquiera Este evolucionaba con piedradilla O con piedra alba Porque si es una piedradilla Me la dieron en el episodio de ayer Bueno Nada Vamos para allá Avanzamos Y lo que sea Pues fue Primer Pokémon de ruta Chicos Que es Mira un Hatena Un Hatena No le hago ningún feo No le voy a ni rozar Porque ya vemos Que aquí los Pokémon Tú sabes Les rozas Y choran Entonces Pues mejor no Le vamos a tirar una Super Bowl Por cierto Tendría que haber cambiado de Pokémon Uno, dos, tres Vale No hizo falta Porque digo Oye En verdad Es psíquico Y al máster Le puedo hacer pupita Venga Pues nada Pokémon Perciba los sentimientos De los seres vivos Con la protuberancia De la cabeza Solo abre su corazón A quienes muestren Un carácter sosegado Pues vale ¿Quieres poner un apodo? Sí Voy a abrir de nuevo La lista de los motos Que se me cierra Tío La tengo en el móvil A ver A ver A ver Eso se va a llamar El mote D D D D D D D D Mario 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 ya tuvo mote No lo sé Pero bueno En verdad Aunque si ya tenéis mote Da igual A no ser que estéis en el equipo Porque si estáis en el equipo Pues no Si tenéis un Pokémon bueno Ahora si os haces un Wither ¿Sabes? Si os haces un Wither Y queréis otro mote Pues entonces sí Puedes pedir otro mote A ver En verdad Vigril no es malo Pero me entendéis ¿No? Me entendéis Me entendéis Otro Pokémon Bueno Otro Pokémon ¿Qué día a día? ¿No nos dieron una? ¿No nos dieron una literalmente En plan Literalmente Hacenada Aquí atrás hay cosas Yo estas ciudades O sea Me lo sé Ay chicos Ah Mejora del Pokévial Me sirve Hostia Me sirve mucho Creo que eso me hace más feliz Que cualquier cosa Aquí arriba ¿Sabéis lo que se viene? ¿No? Chicos Chicos Al que le toque este mote Al que le toque este mote Al que le toque este mote Un Eevee Que nos lo regalan A ver A ver A ver Hostia Se va a llamar Se va a llamar Wilmo 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 Escúchame Wilmo Te has llevado un Eevee Un Eevee Ahora el problema es ¿En qué lo evolucionamos? Ojito El Pokémon no es así Quédatelo ¿Por qué no? La verdad es que ya me daba Hasta lástima Que nadie viniera por él Yo tengo que seguir estudiando ¿Sabes que en este juego Puedes encontrar más de 100 MTs? Tío pobrecito Por esto Wilmo No te preocupes Que lo voy a cuidar Va a ser muy feliz Wilmo con nosotros Chicos Os leo ¿En qué lo evolucionamos? O sea No hace falta evolucionarlo Ya de ya Porque considero Que el equipo que tenemos Pasan de bien No me digáis Flareon Porque Flareon Es literalmente La evolución Que menos me gusta Y además Teniendo Rubisito Pues No me rendo O sea Si yo me encuentro Un Flareon Te lo compro Cuando sea Pero Teniendo yo Univital ¿Sabes? No No Y además Que con Rubisito Pues no A ver Puedo perder Lo que te aguarda El destino Por solo 100 Porque cuartos Acepta Sí Ya veo Ya veo El próximo Pokémon Que capture Se convertirá En un poderoso aliado Ahora mismo Ahora mismo Mi reina De hecho Ahora mismo ¿Aquí hay hierba? Aquí tiene que haber hierba En algún sitio Quita Hombre Ya Efectivamente Hierba A ver Literalmente Voy a capturar Un poco Ya ¿Qué voy a salir aquí? Mierda pura Voy a mirar En la ruta Voy a mirar En la ruta De al lado A ver A ver A ver A ver Chicos Aguarden A ver Si La señora Esta tiene razón Le hemos dado 100 Pokécuartos Espero que no lo mienta Ay El Snorlax Vale Aquí Aquí hay mejores Pokémon Aquí la verdad Que un Heracross Ojito Ojito Un Heracross Ojito Un Dodua Ojito El Magostife Este raro Ojito También Venga Venga Chicos De una Vamos a ver Si la señora Esta Tiene razón Venga Primer Pokémon De ruta Chicos Que es Ojito Ojito El Mastiff Ojito Ojito Cuidado Ojito Cuidado A ver Ojito Cuidado Este Pokémon La bruja Nos ha dicho Que este Pokémon Va a ser un poderoso aliado Atentos Pues nada Golpe cabeza A ver Yo creo Yo creo que un golpe cabeza No se debería de morir Pero tampoco quiero arriesgarlo Venga Superball Uno Dos Tres Ahí está Mastiff Ha sido capturado Me sirve Me sirve este Pokémon Me sirve Mantiene el ceño fruncido Para que sus rivales Lo tomen en serio Pero hasta el niño más llorón Estallarían carcajadas Al ver su boca ¿Quieres ponerle un mote? Sí Lo he dicho Quien quiera un mote Ya saben Me lo ponen en los comentarios Este se va a llamar Nothing Nothing No 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 Ahí Perfecto Nothing Ojito Cuidado Ahí hay pelea doble Por aquí era la chavala esta Que nos daba vuelo En el juego original Espero que aquí también ¿Has visto ese gran Pokémon durmiente? Ha bajado de las montañas Algo muy poco usual Ah Ultra Ball Tío Eh ¿Cuántas Ultra Ball nos van a tocar en papileras? No me quejo Uh Ruta 11 Aquí podemos Capturar también Pokémon ¿No? Bozarrón Ahí hay para hacer Descenso de estos Aquí va a haber algo Hiperpoción Me sirve Me renta Vale No hay hierba por aquí Pero aquí está la casa de la niña Hasta que creo En el juego original Bueno Niño No suelo recibir muchas visitas Supongo que es normal Viviendo tan en las fuergas Hablando de eso No te encantan los Pokémon de tipo volador Yo soy su fan número uno Yo veo que tienes Pokémon de tipo volador En tu equipo Esto te vendrá bien Pico afilado ¿En serio no me das vuelo? Sin vergüenza Sin vergüenza He venido a verte solo Porque quería vuelo Yo súper borde ¿Sabes? En plan de No, no, no Si no me das la MT vuelo No quiero saber nada de ti ¿Sabes? Bueno, pues nada chicos Nos quedamos sin vuelo Pero la bruja ha dicho Que el Mastiff que hemos atrapado Va a ser Un rey ¿Vale? Venga Le hacemos caso ¿No? Pues ya está Quiero ir preguntándole aquí A la gente ¿Tú? Bueno Vamos a capturar Porque me derrota aquí Uy ¿Y tú? ¿Me das algo? No Vale, pues nada A capturar el Pokémon El Mastiff Como no me carry Lo que Cuatro días seguidos La bruja nos ha timado Mira, pues nada Uy Llevo toda la tarde Conectando con los astros Únete a mí Esa está muy loca Esa está alto loca No, no, no Esa va a querer pelear O algo No, no, no No, no, no Chicos, esa está loca Ay, ¿por qué mundo de ruta? Blitzel Esa está loca No, no, no Que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Chicos, que no Que ya más adelante Si me acuerdo Cuando terminemos el gimnasio Y eso Nos pegamos con esa señora Ahora mismo no Ahora mismo no Venga Superball Blitzel No me irás a dar problemas, ¿no? Uno, dos Verás Alboroto Verás 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 Venga Como te venga Algo de tipo eléctrico Doy ocho volteretas Vale Ya te has tranquilizado, ¿no? Venga Superball La verdad que no voy a usar la Ultra Ball En un Flitzel La verdad que la evolución De este Pokémon No sé si es bueno o no Porque no lo he usado En Pokémon ¿Sabes? En el Pokémon Escarlata y Púrpura Yo no he usado A la evolución Pero ahora mismo Ni me acuerdo Como se llama Es que no la he usado Entonces no sé Si es bueno o si es malo No lo sé No lo sé Vale La punta de sus extremidades Levita un centímetro del suelo A causa del poder psíquico Que emiten los volantes De su abdomen Pues vale Quiero ponerlo un mote Sí Como siempre chicos Ya sabéis Lo pedís Os lo doy Bien, ¿no? Vale Se va a llamar Se va a llamar Güero 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 Aquí abajo Va a haber objeto Ahí no hay nada Y aquí hay un Hiberpoción Me renta La verdad No os puedo decir Que mal cuando bien ¿Sabes? No os puedo decir Que mal cuando bien Ojalá un eliquid Chicos Ah ¡Ah! ¡Ay, máster! ¡Ay, me ha acojonado! Digo, ay, que tiene Súper poca vida Me ha acojonado Me ha acojonado Digo, se me muere Me se muere Me se muere No se me muere No, me se muere Digo, ¿me vas a dejar Me vas a dejar escapar O vamos a tener un problema Que no puedes hacer No estás viendo No estás viendo Que no me afecta Gilipollas De verdad, eh Vale Vamos a Vamos a curarnos Vamos a curarnos Disgustos, chicos Disgustos 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 Aquí arriba Me van a dar algo Algo de Picardo Tú ¿Qué me vas a dar? Pero estaba equivocado Se ha llevado una pericia ¿Qué? Aquí no hay nada No hay nada Chicos Un día de estos Voy a failiar De alguna manera Así Y voy a perder A un Pokémon Increíble Y de verdad Me vais a poder funar De verdad, eh Me vais a poder funar Cinturón negro Me sirve, eh Ojito ¿Tú qué? Oh, me da el monedero Gracias Gracias, mi rey Mi rey Contigo ya he hablado ¿Aquí hay casa? ¿No? Ahí está el cubón, eh Ahí está el cubón ¿Has visto el Team Rocket Deambular por la ciudad? Pues es el pan De todos los días Cada vez tienen Más influencia En todas partes Al parecer Manejan muchísimo dinero La verdad No quiero que mis hijas Crezcan en un mundo Donde los... Oy, 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 oy No se preocupe Usted De verdad Relájese Porque yo lo tengo Todo controlado Yo lo tengo Absolutamente Todo controlado Tienes un Scyther Te gustaría cambiarlo Por mi Heracross Ojito Hay que ir tomando Nota De todos los intercambios Así que haya Porque Alguno interesante habrá ¿Vale? Alguno interesante habrá Esta no me va a dar Nada seguro Porque es que ni te voy a hablar Es que ni te voy a hablar Es que ni te voy a hablar Piedra a día ¿Veis? Es que renta mucho Ir mirando Yo sé que a lo mejor Decís tío Pero... Pero venga Pégate ya, tal No, pégate Pégate porque Hay cositas Bastante, bastante Graciosas Por aquí Hay cositas Chicos Hay cositas Me queda ya nada Solamente las oficinas Y entramos al centro Porque... Esto que es Puedo cambiar la habilidad Del primer Pokémon De tu equipo Por solo una miniseta Esto yo lo sabía Yo sé Yo sabía Había leído Que había un cambiador No sabía que estaba aquí Pero sabía que había uno Darkseid ¿Qué puedes aprender Aparte de agallas? Agallas Pies rápidos Nerviosismo Vaya Ok Kaiser ¿Qué tienes? Punto tóxico La verdad que me renta ¿Tú qué tienes? Clorofila Eso es una mierda ¿No? Pero no voy a gastar Eso en ti La verdad Porque creo que no puedes tener Tal Vale, vale Pero ya sabemos que está aquí Recordadmelo chicos Porque la verdad Que me renta La verdad que me renta Bastante Piedra Alba ¿Qué es esto? Me están regalando Un montón de piedradía Piedra Alba Piedra de todo En plan Bien Pero me extraña ¿No? Mira Eric Losty El creador del juego Espero que estés disfrutando De esta versión de Kando Por lo menos Que te esté resultando entretenida Cualquier feedback Que puedas dejarme Por las redes sociales Más que bienvenido Tanto el positivo Como el negativo Claro Eres un rey Eric Losty Eres un rey Te beso a los pies Mi rey Eres Vamos Eres Incredible Ese que es tu Pokémon favorito El Volcarona Podría ser Podría ser tu Pokémon favorito Está guay Está guay El Pokémon Entendería que fuese Tu favorito La verdad Lo entendería ¿Me voy a enseñar algo más? Creo que no ¿No? Venga va Aquí Y ya terminamos Aquí vi antes Que había un objeto Efectivamente Lodo negro Me sirve Lodo negro Es como un restos Pero sirve solamente Para los Pokémon De tipo veneno Pero tenemos La casualidad De que en nuestro equipo Tenemos a un Pokémon De tipo veneno Como es Kaiser O sea Nuestro Nidowen Por cierto Quiero mirar el equipo Que vamos a llevar Ya para Para la Lidl Porque creo Que deberíamos Por cierto Tu me has timado ¿No? Venga ¿Qué va a ser lo siguiente? Veo un mismo destino En tu viaje Más pronto De lo que crees Ten mucho cuidado No me digas eso Que mejor Es lo que Bruja Bruja asquerosa No me digas eso Venga de verdad De verdad No me digas eso Bueno Quiero mirar A los Pokémon Que vamos a llevar Para la Lidl Dayana aquí Nos puede rentar Bastante ¿Vale? Pensar que tipo planta Pero también hay Muchos Pokémon Que son planta veneno Entonces Dayana nos sirve ¿Vale? Probablemente Eric también Pero tengo que ver Cómo evoluciona Wilmo Depende de a qué Lo evolucionamos Lo que pasa es que He escuchado rumores De que en este juego Puedes evolucionarlo A un Eevee Como una evolución De tipo volador Como con una pluma Eólica O algo así Lo que pasa es que No sé de dónde narices Sacas la pluma Eólica O si es verdad O si es mentira A lo mejor es en otro juego Y no en este Pero lo quiero mirar ¿Vale? Quiero mirar eso Isra también nos puede servir Por lo de que es tipo bicho ¿Vale? Benítez no se va a tocar Hasta que pueda evolucionar Orión aquí No nos sirve de mucho ¿Vale? Creo que lo que voy a hacer Es levelear un poquito ¿Vale? Voy a levelear un poquito Una poquina Y nada Y cuando empecemos El siguiente episodio Vais a ver ya El equipo definitivo Porque nada chicos Espero que os esté gustando Muchísimo el vídeo Si es así Puedes dejar un like Comentar y todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego